Este refuerzo, vamos a ver, y de hecho lo voy a poner lo que es en, lo voy a colocar en el grupo para quien quiera obviamente estar dentro de él. Esto no es obligatorio, la licenciada me obligó, no, en ningún momento estoy obligando a nadie. Entonces, acuérdense que el derecho al trabajo es la única rama del trabajo, usted puede sacarle provecho, ¿verdad? Ya, obviamente, aprobando los cursos de derecho laboral, puede venir y puede usted ya empezar a trabajar en él. Entonces, por si a usted le interesa, con todo gusto puede hacerlo, de todas formas esto lo voy a colocar en el grupo para que usted esté enterado, ¿verdad? Es únicamente un paréntesis. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a entrar a conocer lo que es la vía directa. Pero, para refrescar lo que es la división entre el derecho al trabajo, vamos a, vamos a, déjame un momento. No sé si lo logran ver. Sí, licenciada. La OIT obviamente reconoce que existen diferentes tipos, por ejemplo, de lo que es la clasificación de los conflictos laborales en el área colectiva, ¿verdad? Lo cual ellos dicen obviamente que es una forma para poder resolver los problemas. Pues, ellos obviamente hacen referencia que existe una distinción entre lo que son los diferentes países, ¿verdad? De cómo es que se trabaja. Por ejemplo, la naturaleza. Siempre recordemos que la naturaleza va a ir inmerso lo que son objetos, valores, motivos, ideas, recursos, ¿verdad? Ok. En relación a lo que es, por ejemplo, la definición, recordemos que la sustantividad de los conflictos de trabajo derivan de la autonomía del derecho del trabajo. Pero, además, tienen los conflictos de trabajo características propias por sí mismos. Constituyen, pues, a otorgarles una personalidad y fisionomía especial. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Obviamente, pues, la naturaleza jurídica es que el derecho colectivo trata, pues, de constituir una conquista de objetivos, ¿verdad? Es un derecho natural con relación a lo que es el trabajo. Es un medio también de presión que ayuda a alcanzar objetivos previamente determinados. O sea, incluso se entiende que el solo anuncio de un conflicto ya en sí mismo es un arma de presión. Las partes, pues, anuncian sus armas de presión con fines disuasivos en primer momento. Por ejemplo, nosotros acá hablamos en relación a lo que son las diferentes definiciones legislativas. Por ejemplo, no hay una específica, pero si hablamos en relación a lo que es la legislación laboral, hablamos que son las partes y las autoridades que les brindan asistencia quienes determinan si la situación requiere apelar a los procedimientos disponibles. No obstante, a menudo la legislación brinda definiciones explícitas que pueden ser de carácter muy general o bien establecer una clasificación de los diferentes tipos de controversias. Por ejemplo, hay una clasificación de los conflictos colectivos, que es la realidad que muestra los conflictos una vez exteriorizados, se desenvuelven por medio de diversas conductas y que se apoyan o sostienen objetivos igualmente diversos. Por ejemplo, nosotros hablamos que existía una clasificación y les dije que imagináramos una balanza. De un lado, por ejemplo, nosotros podíamos imaginar, por ejemplo, los individuales y de este lado podíamos nosotros hacer referencia a los colectivos, pero a su vez ellos mismos se clasificaban en jurídicos y económicos, conflictos económicos. Por ejemplo, los individuales, por ejemplo, los de derecho y los de interés son también conocidos como económicos, precisamente en la última distinción que caracteriza los mecanismos de la resolución de los conflictos en muchos países. Nosotros acá, en el de derecho, vimos un memorial. ¿Ese memorial en donde fue presentado? ¿En el Ministerio de Trabajo o en el Centro de Justicia Laboral? ¿En dónde fue presentado? En el Centro de Justicia Laboral. ¿En el Centro de Justicia Laboral? Cien puntos. Pregunto, ¿por qué vía se tramita el conflicto colectivo de carácter jurídico? ¿Por incidente? ¿Vía ordinaria? Vamos a ver, vamos a hacer un paréntesis, vamos a ver, regresemos un poquitín. Vamos a ver. Vamos a ver. Acuérdese que usted, a estas alturas, ya tiene que ir analizando mejor, porque usted está, así como les dije en el mensaje de ayer, ustedes están a un paso. A un paso de ser prácticamente ya abogados. Pero, con haber aprobado este curso de derecho de trabajo, usted ya puede venir y puede aprovechar a empezar a trabajar en el derecho laboral. Siempre y cuando no exceda los 10 salarios mínimos y haya aprobado estos cursos. Y obviamente con una asistencia de un abogado. Bueno, entonces, si a mí me están diciendo que quieren promover un conflicto de carácter jurídico de derecho, ¿por qué vía se tramita? Ordinaria. Ordinaria. ¿Dónde se presenta? En el centro de justicia laboral. Centro de justicia laboral. Ok. Es como cuando usted, un médico, ¿qué sabe? Obviamente sabe que a la hora que llegara a operar necesita un bisturí, necesita hilo, aguja. Usted lo que necesita son directrices de saber a dónde llevar el escrito que usted realizó. Usted necesita llevarlo al centro de justicia laboral. Lo va a conocer a admisibilidad. Obviamente, aquí estamos hablando, si se dan cuenta, este es del año 2017, no había juzgados puripersonales. Estamos hablando que ese es un proceso fenecido, por eso, por lo tanto, podemos mencionarlo. Pero, obviamente, la forma de presentar es en el centro de justicia laboral dirigido a los juzgados de admisibilidad. Bueno, ahora bien, ¿lo está presentando un grupo de personas o lo está presentando de forma individual? ¿De forma individual? De forma individual. Individual. Aquí estamos hablando de una persona. Cuando miremos el memorial el día viernes del conflicto colectivo de carácter económico-social, acá cambia totalmente. Esto va a ser totalmente diferente. Aquí es una persona la cual lo está presentando. Aquí están sus generales. Aquí ya está mencionando que es la vía ordinaria que lo está tramitando. Y es un conflicto de carácter jurídico. Y ella hace referencia acá, que, obviamente, es en relación a los beneficios que ella gozaba anteriormente. Porque ella dice acá que ella prácticamente inició su relación laboral, imagínense, desde 1998. Entonces, ella cuenta, obviamente, inclusive hace hasta una sustitución patronal, ¿verdad? Porque hubo una sustitución dentro de la empresa. Pero ella está mencionando que, obviamente, durante los puntos, dentro de los contratos de trabajo, en el inciso 7 y 8, pues, obviamente, dentro de las ventas, ¿verdad? Los rubros de ventas que se manejaban, obviamente, cambiaron. Entonces, ella está indicando, por ejemplo, obviamente, que ella ganaba de una forma totalmente diferente de lo que son las comisiones, ¿verdad? Durante el periodo de ventas. Ella está queriendo restablecer el derecho que ya está previamente establecido en un contrato. Bueno, dejemos de presentar y sigamos avanzando porque intentamos avanzar en la vía directa. Pero estamos recordando. Ok. Bueno. Déjenme ver. Un segundo. Entonces, aquí me está diciendo a mí que el conflicto de derecho es el que se refiere a la violación o interpretación de un derecho, de una obligación. ¿Plasmado en qué? Si yo le pregunto en el examen, ¿en dónde está plasmado ese derecho? ¿Qué me contestaría usted? En la ley. En la ley. ¿En un convenio colectivo? ¿O qué? En el contrato también. En el contrato. Acuérdense que usted no solamente puede hacer valer lo que dice la ley. También, si el contrato le dice que usted tiene ciertos beneficios y después deja de percibirlos, obviamente, puede hacer referencia porque, obviamente, están inmersos dentro de sus derechos ya establecidos. Tal vez el caso que se alega fundamentalmente un trabajador, un grupo de trabajadores no pueden ejercer sus derechos, los cuales le corresponde. Ahora bien, contrario a lo que son, el conflicto de intereses es el que se suscinta por medio, por ejemplo, de diferencias relativas a derechos, pero ¿qué? ¿Derechos ya preexistentes o a futuro? A futuro, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que en este caso es el resultado de un fracaso de una negociación colectiva y, entonces, prácticamente, este tipo de conflicto nos surge de un diferendo acerca de un derecho ya existente, sino que lo tenemos que crear, tenemos que crear ese derecho. No es en el caso de la señorita Liliana, creo que era en el memorial, sino que aquí estamos hablando que nosotros estamos motivando, incitando a crear un nuevo derecho, plasmándolo en un convenio colectivo de interés o de la otra parte o de no hacerlo. Bueno, como un punto de partida, así como cuando hay una carrera, imaginémonos una carrera, hay un punto de partida. Nuestro punto de partida es el artículo, ¿qué? 292. En el inciso A, nosotros hablamos de un conflicto, ¿qué? ¿Qué dice el 292? Conflicto voy a encontrar ahí. ¿Qué? ¿Los conflictos individuales o los colectivos de carácter jurídico? Excelente. Entonces, aquí estamos hablando de los conflictos colectivos de carácter jurídico. En el inciso B, hablamos, ¿qué tipo de conflicto encontramos acá? Los conflictos colectivos de carácter económico. Económico, social. Entonces, si usted dice de todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunal de arbitraje, ¿cuáles son los tribunales de arbitraje? Son los que vuelven a la actividad dentro de los procesos, dentro de los litigios establecidos en el 293. Ok. Entonces, ahí llega Inés Inciso B, ya que me está diciendo el arbitraje, póngale B, artículo 293, código de trabajo. ¿Por qué mi intención es que usted tenga su código de trabajo relacionado? Porque, miren, está bien que aprendamos para el examen, pero resulta que usted ya está a un año y meses, un año, tres meses, de someterse a su primer examen técnico profesional. ¿Qué pasa si usted hasta que llegue ese año, tres meses, empieza a querer relacionarse? Le va a ir el tiempo. Usted lo que necesita es, obviamente, tener ese código ya relacionado para que a la hora que usted llegue a ese momento, entonces no le cueste, no pierda mucho el tiempo. Por ejemplo, si le dice, mire, háblenme entonces de los conflictos colectivos individuales o colectivos de carácter jurídico y de todos los conflictos de carácter económico-social, perfecto, mire, iniciamos en el 292. En el 292 encontramos que dice que surjan entre patronos y trabajadores entre aquellos que solo, pues, están derivados de la aplicación de la ley, reglamentos de trabajo, contratos de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Estamos hablando que se tramitan, ¿por qué vía? Ordinaria. Obviamente, póngale usted si quiere ahí, vía ordinaria. Y, obviamente, ¿de qué estamos hablando ahí? De los conflictos colectivos de carácter jurídico. Obviamente. En el inciso B, aquí ya me está hablando de los conflictos colectivos económicos. Aquí ya me está hablando lo que es el arbitraje. El arbitraje. ¿Dónde encuentra el arbitraje? Simple. 293. Y usted dice, bueno, desarrollamos el 293. Y está integrado, por ejemplo, por el juez, por un titular de los trabajadores, tres suplentes, un representante de los patronos, tres suplentes. Entonces, estamos hablando en relación a que ellos, pues, en cierta fecha deben de entregar, por ejemplo, el listado de quienes van a integrar esa lista. Obviamente, ellos deben de tener cierto tipo de características o de requisitos. Entonces, obviamente, usted ya comienza a desarrollar. Pero si no tiene relacionado su código, le va a costar más. Entonces, ese 92, inciso B, relacionémoslo con el 293, código de trabajo. El 293, obviamente, lo tenemos relacionado con el 296, código de trabajo. El 296 lo tenemos, obviamente, relacionado con, ¿cuál? El 295, perdón. El 293 con el 295 y el 295 con el 296. ¿Sí? ¿Chicos? Nick, me puede repetir, disculpe. Sí. No, no. Ahorita. El 295, 296. Ajá. Oye, un nuevo. Ok. Por ejemplo, hablamos en relación al 292, inciso B. Ahí señalamos el 293, código de trabajo. El 293 relacionamos con el 295. El 295 lo relacionamos con el 296. Una cosa, si ustedes se dan cuenta, nos lleva a la otra. ¿Cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, nuestro punto de partida, o sea, prácticamente, cuando nos dicen, salgan, o sea, ¿de dónde vamos a iniciar? Iniciamos acá, en el 292. Esa es la primera división. Bueno. Los conflictos colectivos de carácter económico-social. Entonces, aquí ya me está hablando del 377. 377. Aquí me está hablando de los grupos coaligados. ¿Sí? Esos grupos coaligados, ¿cuántas personas deben de tener? Tres. Tres. Este grupo resulta que le tiene que entregar, le pedí, por favor, que el 377 le pusiera ver artículo 379. ¿Sí? Ver artículo 379. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Esos pliegos de peticiones, obviamente, ¿a quién se le entrega? ¿A quién se le entrega? Al patrono. A los jueces. A los jueces respectivos. Ajá. Por eso fue que les dije que al 377 lo relacionáramos con el 379. Aquí dice, pliego de peticiones. Bueno. Entregado este pliego de peticiones al juez, ¿qué logro con eso? Que el juez lo revise, le dije. Ajá. Sí, él lo va a revisar. Pero, ¿qué logro con eso? ¿Qué dice el 379? Se entrega. Plantea el conflicto para el solo efecto. Ahí está. Plantea el conflicto. O sea, solo con el hecho de presentarlo. Por ejemplo, vengo yo y Darlene, Darlene la jueza. Entonces, vengo yo, pues, aquí ya vemos, por ejemplo, está Kevin, está Maynard y está Arnold. Ellos tres forman lo que es el grupo cualidad. Ellos vienen y le entregan ese pliego a Darlene, a Dayana. Entonces, le entregan a ellos y ahí, ¿qué están logrando? ¿Qué va a decir Dayana? ¿Qué se entiende que ellos están planteando entonces? Ella, la juez. ¿Qué se entiende? Un conflicto. Hay un conflicto. Hay un conflicto. Planteando el conflicto. Planteando el conflicto. ¿Y qué finalidad es? ¿Para qué voy a plantear el conflicto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Buscar una solución? Será, sí. Para que no haya represalias. No, pero es para que no pueda tomar la mejor represalia un contra el otro. Para que ni siquiera el patrón no tome represalias con el trabajador, ni el trabajador tome represalias con el patrón. O sea, aquí nadie va a tomar ningún tipo de represalias. Cuando hablamos del pliego de peticiones, ¿el pliego de peticiones en qué artículo se encuentra? 381. 381. Ok, entonces a ese 379, póngale, ver artículo 381. Porque obviamente estamos hablando, porque aquí dice pliego. Donde dice pliego, póngale una flechita y póngale el artículo 381. ¿Listo? Bien, pues. ¿Ya? Ahora bien. Va, bien, pues. Ahora bien. La clasificación de los conflictos. Regresamos otra vez. Los individuales. Hay intereses concretos, determinados, que los litigantes se refieren a derechos preestablecidos. Obviamente. ¿Dónde los puede encontrar? En la ley. En los contratos. En el pacto. En las normas jurídicas vigentes como consecuencia. Son siempre naturaleza jurídica. Únicamente obligan a quienes tomaron parte en la controversia. Contrario de los colectivos. Son controversias o disputas que se dan con ocasión del trabajo entre las partes. Relación laboral en los cuales el empleador y trabajadores o ambos actúan colectivamente organizados. En otras palabras, son desavenencias normales que desarrollen en el proceso productivo que tienen como protagonista los trabajadores y empleadores. Estos conflictos son inherentes a la relación laboral y es normal que existan. Hablamos, por ejemplo, de los jurídicos. Ya vamos avanzando un poco más. Los jurídicos surgen por la interpretación del alcance de los instrumentos de negociación colectiva, especialmente de los pactos, convenios colectivos. Aquí el problema deriva de lo que se interpreta, es decir, como se entiende a los empleadores y trabajadores en el momento de aplicar en el centro de trabajo. Aquí hay dos ejemplos en el caso de carácter económico-social. Por ejemplo, lo promueven los grupos cualidados. Aquí estamos hablando que lo promueven los grupos cualidados para obligar al empleador a la suscripción de normas colectivas con el base a qué? Al pliego. Pregunto, ¿pliego de posiciones o peticiones? Peticiones. Peticiones. No se van a discutir en que, porque alguien me dijo por ahí, es pliego de posiciones. No, el pliego de posiciones estamos hablando del área procesal individual. Aquí estamos hablando de pliego de peticiones, ¿verdad? Presentado por aquellos. Promovido por un sindicato. También puede ser promovido por un sindicato de trabajadores con el objeto de obligar jurídicamente al empleador a adoptar condiciones de prestación de los servicios que se negó a discutir la negociación de aquellos. ¿En qué vía? ¿En la vía? Directa. Ok. Ojo. Hay vía directa y arreglo directo. Ahorita vamos por la vía directa. Ya vamos encaminados a una vía directa. Bueno. Con motivo del proyecto del pacto colectivo de condiciones de trabajo, oportunamente le hicieron llegar. La finalidad de estos conflictos colectivos es la de buscar imposición nuevas y mejores condiciones de prestaciones de los servicios. Ojo. Cuando hablamos nosotros a inicios del curso, hablamos de sujetos procesales. Teníamos cinco. ¿Se recuerdan cuáles eran? ¿Quiénes eran los sujetos procesales en ese momento? Cuando hablamos de forma general. El órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional. ¿Quién más? El patrono. Patrono. ¿Quién más? Los grupos cualitados. Los grupos cualitados. Sindicatos. Ok. Y se dan cuenta, hablamos la parte trabajadora, patronal, los órganos jurisdiccionales, sindicatos y los grupos cualitados. ¿Cierto? Sí. Vale. Pero, ¿qué pasa con los sujetos procesales dentro del trámite del conflicto? Aquí es totalmente, pues obviamente, diferente. Aquí no hay una división. Si se trata, por ejemplo, de un conflicto promovido por un grupo de trabajadores, pero aquí estoy haciendo referencia, hasta lo voy a poner en grande. Vamos a hacerlo un poquito más grande aquí. Vamos a ver acá. Aquí, ¿verdad? Por un grupo de trabajadores no sindicalizados, son parte procesales, la coalición de trabajadores por medio de su delegación y el patrono a través de su delegación análoga a la de los trabajadores que debe nombrar según el artículo 382. Vamos al 382. ¿Qué es? Ya, licenciada. Ya, licenciada. Permítame, solo estoy agrandando aquí este también. Entonces, aquí ya estamos hablando que el 380, ¿qué manda? O sea, que aquí se divide entre los que sí están en un sindicato y entre los que no. Por eso hasta lo amplié para ver la diferencia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que están ellos por un grupo de trabajadores no sindicalizados, son parte procesales, la coalición de trabajadores por medio de su delegación. Si hablamos, por ejemplo, los patronos a través de su delegación análoga a la de los trabajadores que deben de nombrar por medio del artículo 382. El 382 dice, la formación del tribunal de conciliación, es el 382. Dentro de las 12 horas siguientes recibido el pliego de peticiones, ¿relaciones con qué artículo? 381. 381. Haga la referencia ahí, anótelo ahí. El juez de trabajo y previsión social procederá a la formación de un tribunal de conciliación de conformidad por lo preceptuado con el artículo 294. ¿Sí? Donde dice, los tribunales de coalición y arbitraje tienen carácter permanente y funcionan en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozcan en materia laboral. La formación de esta integración, obviamente usted ya lo conoce, en el 295 y los requisitos de esta delegación están en el 295. Bueno, usted si quiere puede hacer la referencia ahí. Notificará a la otra parte, ese es el paso número dos, por los medios de su alcance que deberá nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga prevista en el artículo número ¿qué? 377. ¿Sí? Que ahí hace referencia a las tres personas. Bajo el percibimiento de hacer de oficio en caso de desobediencia sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento en tribunal y en caso de que no lo hiciera se le asignará haciendo el lugar señalado para la parte, pues, emplazante. Bueno, eso es en caso de los no sindicalizados. Ahora bien, si se trata de un conflicto promovido por trabajadores o patronos son sindicalizados, son parte procesal, obviamente el ¿qué? Sindicato. ¿Sí? Ligda, perdone la molestia. ¿De dónde a dónde dejó el paso número uno en el 382? El primero es el plazo donde inicia dentro de las 12 horas. Gracias. Porque lo primero que tengo que hacer es dentro de las 12 horas después de haber recibido el pliego obviamente el juez de trabajo de previsión social procederá a la formación del tribunal de conciliación. Primer paso. Segundo paso es dentro de las 24 horas con la delegación análoga prevista en el 377 bajo presidimiento hace referencia al oficio en caso de desobediencia. Bueno, entonces, si hablamos que no están sindicalizados, obviamente no puede actuar un sindicato. ¿Quién va a actuar? ¿Quién va a actuar? Representante. La coalición. La coalición. Perdón, la coalición. Ok. Y pues, pido porque ya estamos en procesal colectivo. Bueno, si hablamos de personas sindicalizadas ¿Quién va a actuar? El sindicato. Los sindicados. El sindicato. El sindicato. Muy bien. El comité. Exacto. Obviamente. Deberán de comparecer por medio de la representación sindical. ¿Sí? Ese es el requisito. Ellos sí tienen una representación. Eso lo vimos a inicio del curso cuando yo les empecé a hacer esa referencia entre cuál era la diferencia de una coalición y un tres sindicatos. ¿Se recuerdan? Bueno. Entonces, ¿cómo acreditar la personería? ¿Será que el grupo cualidad puede presentar una certificación? No. No. Solo el acta constitutiva. Solo el acta constitutiva. Pilas, pues. El sindicato, entonces, ¿cómo acredita su personería? Con la certificación. Que debe estar registrada obviamente el Departamento del Registro Laboral, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno. Ojo, la distinción entre conflictos individuales y colectivos, sin embargo, en términos generales, es una controversia individual. Esa que aquí involucra a un trabajador o a un grupo de trabajadores que actúan pero de manera que individual como lo vimos en el memorial, ¿sí? Se refiere a la ejecución de sus contratos individuales de trabajo. Una controversia colectiva es aquella que involucra a una cantidad de trabajadores en forma colectiva, es decir, relativo a cuestiones que les concierne pero en forma grupal. Por ejemplo, es claro que todos los conflictos individuales como colectivos pueden versar sobre derechos, un empleado puede sentirse agraviado si no ha sido tratado conforme a su contrato de trabajo y un sindicato puede sentirse agraviado si sus afiliados no reciben el trato pues con arreglo de las cláusulas del contrato colectivo con el cual el sindicato actúa como parte. Ahora bien, los conflictos colectivos de carácter económico-social, por ejemplo, ellos tienen como finalidad la creación o regulación de nuevas mejoras y condiciones obviamente de prestación de los servicios. Ejemplo, un grupo cualidad, obviamente, los trabajadores buscan obligar al empleador a la suscripción de un convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, vamos a ver, casos de procedencia, por negativa de negociar con sus trabajadores en los grupos cualidados un pliego de peticiones que podría como consecuencia planteamiento de tramitación en conflicto versada en sentencia convencional del trabajo. Vamos al artículo número 377. Regresemos otra vez al 377. Ahí les pedí, por favor, que relacionaran uno, porque aquí me están mencionando el pliego, el 377, que por favor lo relacionaran con el 379, que lo relacionaran con el 374. pero necesito que por favor lo relacionen también con el artículo 51 del código de trabajo. Con el 51 código de trabajo. Y se va al 51. Me aviso cuando ya esté ahí. Ya, licenciada. Vale. El 51, aquí estamos hablando de las obligaciones de negociar el pacto colectivo. Dice, todo patrono que emplee en su empresa en determinados centros de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tienen que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios y más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con sus respectivos sindicatos. Aquí me está diciendo que estoy obligado a negociar cuando éste solicite un pacto colectivo. Prácticamente la luz me lo dice. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior debe calcularse sobre la totalidad de los trabajadores que prestan los servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. El inciso B, ojo, lo voy a leer y ustedes me van a decir, si dentro de la misma empresa, por ejemplo, pongamos a, ¿qué le dijera yo? Francisco, Francisco Stapón, bueno, si dentro de la misma empresa, Francisco es el dueño de la empresa o centro de producción, que existen varios sindicatos, entonces un sindicato lo tiene Pamela, otro lo tiene Emerson y otro lo tiene Saulo. Entonces, ¿qué va a hacer Francisco? Dice, debe negociar con el que tenga la mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa. ¿Qué va a hacer Francisco? ¿Con quién va a negociar? ¿Con Emerson que tiene 100 personas? ¿Con Pamela que tiene 200? ¿O con Saulo que tiene 300? ¿Con quién negociar? Con Saulo. Conmigo. Con Saulo. Porque obviamente Saulo tiene el mayor número de trabajadores, ¿verdad? Obviamente, pues, ¿por qué va a negociar? Porque obviamente ahí tiene el mayor número de trabajadores afiliados, esos beneficios, a esos beneficios por eso se va a hacer de forma general, ¿verdad? Pero con él es el que va a negociar Saulo. Bueno, vuelvo otra vez. Francisco. Francisco tiene su empresa. Entonces, no sé si usted le quiere poner al B, porque le quiere usted poner, ¿verdad? Casos para discutir el pacto colectivo cuando existen varios sindicatos. O sea, ¿qué hacer, ¿verdad? cuando existen varios sindicatos para que usted a la hora que usted estudie, usted, el B es el que me está diciendo que es el con el mayor. Bueno, vamos otra vez con Francisco. Entonces, dice, cuando se trate de una empresa, cuando Francisco tenga su empresa como centro de producción por índole de sus actividades, emplee trabajadores pertenecientes a diferentes, oiga, profesiones u oficios, el pacto colectivo debe de negociarse con el conjunto de los sindicatos representante a cada una de las profesiones u oficios, pero hay una condición, siempre que estos se pongan de acuerdo ¿entre quiénes? Entre sí. Entre sí, ¿verdad? Entonces, viene Francisco y lo que va a hacer es que si él tiene diferentes sindicatos de profesiones, de oficios, ¿qué va a hacer? ¿Con quién va a negociar? Pues obviamente con ambos, pero el requisito es que obviamente ellos se pongan de acuerdo. ¿Estamos? Sí, licenciada. Entonces, se le puede poner usted como referencia en caso de que existan sindicatos de profesión u oficio con quien se negociaría, pues usted ya subraya, ¿verdad? Con quienes se negociarían y la condición que existe. Ok. En el segundo párrafo de ese 51, hágame favor, póngale el título en grande, vía directa, negociación del pacto entre paréntesis. ¿El último párrafo, licenciada? Es el segundo párrafo del inciso C. Me dice. ¿Puedo repetir la artícula? Disculpe. Sí, 51. Es que seguimos, seguimos ahí leyendo en el 51. Licta, ¿puede repetir un hijo vía directa? En el 51, estamos en el inciso C, en el segundo párrafo, póngale vía directa entre paréntesis negociación del pacto. ¿Sí? Licta, ¿y al inicio del artículo cómo le podemos poner? Perdón. ¿Qué artículo? Del artículo 51. Ahí era obligación para negociar el pacto colectivo. Ah, gracias. Ajá. Va. ¿Listos? Bueno, resulta que para negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte, por ejemplo, vamos a ver a quién ponemos, a quién ponemos como patrono y trabajador. Pongamos a, ¿qué? Caterin y a Emerson. Resulta que el pacto colectivo y colectivo de trabajo del respectivo sindicato patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de una autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto del pacto. ¿A efecto que se discuta en qué vía? Directa. Ok. Hay vía directa y arreglo directo. No se vayan a confundir. Aquí estamos discutiendo qué cosa vamos a discutir acá. ¿Qué cosa le va a... La negociación del pacto? Óyeme bien, óyeme bien. Vamos a ver. Shirley pertenece a la parte trabajadora y Pamela pertenece a la parte patronal. Independientemente, por ejemplo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte, no importa, para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima, ¿qué cosa le va a llegar? ¿Qué le va a llegar? El proyecto del pacto colectivo. El proyecto del pacto. ¿Por qué un proyecto? Porque es como que fuera... ¿Cómo le dijera yo? No es algo que ya forme ley, sino que es algo que se va a discutir. Esto sí, esto no. Proyecto es todo lo que se puede modificar en algún momento, ¿sí? Entonces, ese es un proyecto. Por eso le dice proyecto del pacto. A efecto de que se discutan en qué vía. Vía directa o arreglo directo. Vía directa. Ok, no me vayan a confundir con el arreglo directo porque también lo vamos a ver. Vía directa, pilas, ahí se discute qué cosa. El proyecto del pacto. El proyecto del pacto. Proyecto del pacto. Con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo, cualesquiera u otros amigables componedores, si transcurrido 30 días después de la presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo. Ella ponga el paso número 2. O sea, vamos a regresar con Francisco otra vez y vamos a poner a Luis, por ejemplo. Resulta que viene Luis le presenta el proyecto del pacto a Francisco. Francisco lo que hace es no le pone atención. Deja que pase los 30 días. ¿Qué pasa? Francisco es el dueño de la empresa. ¿Qué pasa? Le pregunto otra vez si Luis Delgado viene y le presenta a lo que es Francisco el proyecto del pacto y lo que hace Francisco es que lo ignora, se desentiende, no le pone atención. ¿Qué pasa? Ministra de los tribunales de trabajo. Pilas, me voy a los juzgados. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces resulta que ahí yo ya agoté el primer paso. Primer paso es hablar con el dueño de la empresa. ¿Sí? Bueno. Entonces me voy a los juzgados de trabajo para plantear qué cosa. El conflicto colectivo. Muy bien. Conflicto colectivo de carácter económico social. Y en ese conflicto corresponde para que se resuelvan qué cosa. Los puntos en discordia. Los puntos. Los puntos o puntos en discordia. Puede ser uno o puede ser varios. ¿Verdad? Ok. Entonces específicamente en dicho pliego obviamente me menciona el pliego. ¿Qué artículo es el pliego? 351. Hágalo usted la referencia ahí. Aquí hay dos otros respecto a los cuales no hubo un acuerdo. Si no se pudiera presentar tal comprobación del pliego de peticiones se hará constar los puntos que existen en conformidad en los que no haya fin de que el tribunal de conciliación pueda comprobar estos exteros. Entonces está la vía directa la vía directa es la forma de poder venir y plantearle a la parte patronal mire en relación a los puntos en relación a ese proyecto del pacto o bien si realmente Francisco me dice mire yo no lo quiero discutir pero ni siquiera se pronuncia no me dice nada o sea cero nada entonces obviamente a mí me da la pauta después de 30 días transcurridos de un silencio de no saber nada no dar un acuerdo entonces me da la pauta que yo pueda ir a los juzgados para ir a discutir con mi pliego ¿sí? los puntos en discordia entonces ahora ustedes ya van entendiendo en relación al artículo trescientos setenta y qué qué era trescientos qué trescientos setenta y siete trescientos setenta y siete ¿qué decía? ¿de la setenta y siete? son los conflictos colectivos de carácter económico social que se tramitan por la vía del arbitraje ok ¿qué dice el trescientos setenta y nueve? que desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo se entenderá planteado el conflicto para que sólo el efecto de que los patronos y trabajadores no puedan tomar al menor la represaria uno en contra del otro ni impedirse en el ejercicio de sus derechos ¿qué vamos entendiendo? ¿chicos? Sí, Lida ¿sigura? va bueno no vamos despacio aquí no me interesa que lo entendamos para que no nos vaya mal en los exámenes bueno aquí estamos hablando que en los sistemas de libre negociación colectiva principio básico que sustenta el procedimiento de resolución de los conflictos de intereses es que las partes deben resolver las controversias entre ellas a través de la negociación conversando las posibilidades de amenazar o de ser necesario ejecutar la acción laboral entonces si no hay un arreglo en la vía directa yo caigo en una conciliación si no hay un arreglo en por ejemplo en en la vía directa o arreglo directo ambos me llegan a una conciliación estamos hablando de una negociación colectiva vamos a ver en algunos países ocurre que los diversos tipos de controversias se someten inicialmente a un procedimiento único que es la conciliación y posteriormente fracasada esa instancia se procede a distinguir los tipos de conflicto luego de someterlos a diferentes procesos adicionales de resolución y determinar si el derecho de las partes a ejecutar una acción las definiciones de conflicto laboral se refieren por la regla general a las partes y al objeto en conflicto ¿cuál es el objeto del procedimiento de la relación de los conflictos? el objeto es el sistema de la resolución de los conflictos laborales y consiste en la búsqueda de la resolución pacífica y ordenada de los diferentes y primordiales por los esfuerzos de las partes involucradas de tal modo que no le sea necesario incurrir a las huelgas cierres o para los patronales todos los sistemas normalmente incluyen una combinación de elementos tanto voluntarios como obligatorios cuando este esté diseñado en un sistema para promover la libertad de negociación de las partes y para solucionar libremente las controversias en los procedimientos de resolución de los conflictos de derecho el principio subyacente es tales controversias deben ser resueltas pero que vas a ornudar salvo que se negocie un acuerdo por los juzgados tribunales o arbitros perdón y no mediante una acción laboral debido a que involucra en la determinación de derechos existentes deberes u obligaciones que ambas partes están obligados a respetar tales casos en tal pronunciamiento sobre el derecho a obligaciones que así es necesario incurrir una obligación laboral que en general la solución disfuncional por otro lado cierto tipo de agravios de violaciones persistentes en los derechos se considera a veces pues la legislación como una excusa incluso legal en ciertos casos para el ejercicio de la acción laboral por ejemplo cabanela nos da una definición sobre el derecho pues obviamente los conflictos de derechos son decisiones controversias punas análogas litigios que se suscitan entre empleadores y trabajadores resultantes de la legislación del trabajo subordinados y derivados de las posiciones legales convencionales si hablamos por ejemplo que consideran por ejemplo que tienen como objeto la interpretación o aplicación de las normas jurídicas existentes deben realizar el juez al que al respecto está litigado ligado por el derecho en vigor los conflictos colectivos de intereses son aquellos en los que la pretensión que encierran tiene por objeto modificar el sistema normativo vigente y de crear uno nuevo aquí estamos hablando en relación a los conflictos de derecho esta categoría identificamos como la desaveniencia colectiva cuyo objeto se insuscribe por la interpretación o el cumplimiento de una norma si hablamos por ejemplo en relación a lo que es el objeto pues obviamente estamos hablando que resiste en lo que es una conducta adecuada ter objetivo que sube con la norma que se aduce pues que fue violada ¿verdad? y en tanto sea en términos de simple cumplimiento el derecho jurídico por ejemplo la reducción de la jornada de trabajo por razones de insalubridad reincorporación de un representante gremial despedido entonces a eso se refiere conflictos de colectivo de intereses estamos hablando que es por ejemplo la evaluación del salario determinado como una norma estatal o un convenio colectivo a presión del número de mínimo legal de representantes acá esta es el arreglo directo que obviamente vamos a ver más adelante inclusive en qué forma las actas pero lo que a mí me interesa tocar ahorita es la vía directa entonces leamos por favor el artículo 378 ya tenemos el 51 pero vámonos al 378 ahí ese es el procedimiento el artículo 378 dice los delegados o los representantes sindicales en su caso hará llegar qué cosa el pliego de peticiones haga referencia a donde se encuentra el pliego de peticiones al respectivo quién al respectivo juez a quien el acto resolverá ordenando notificar al patrón trabajador de sindicalizados sindicatos emplazados a más tardar qué día el día siguiente de su recepción para el efecto la parte demandante deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que proceda en la forma respectiva cuando se trate de una discusión de impacto colectivo de condiciones de trabajo el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su disposición en qué vía 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 directa vía directa y se estará a lo dispuesto por el párrafo del artículo qué 51 que es de donde venimos entonces al 51 haga referencia del 378 y al 378 haga referencia del 51 ¿verdad? ok por este último párrafo en este código vencido el término previsto de dicha disposición se procederá conforme lo dispuesto de este capítulo en lo que sea aplicado entonces aquí ya entendemos entonces miren pues vamos a ver acá la siguiente presentación la vía directa por ejemplo los grupos colegados como sindicalizados deberán agotar la vía directa en ningún caso el arreglo directo ojo no me vayan a confundir la vía directa con el arreglo directo se lo vamos a tocar más adelante ok la suscripción del pacto colectivo de condiciones de trabajo sin necesidad de que conozcan los tribunales de trabajo y previsión social ok aquí hay un esquema obviamente vamos a ver todo eso por ejemplo este es el esquema ese es como nuestro mapa ¿sí? vía directa a diferencia del arreglo directo la vía directa únicamente sirve para negociar ¿qué? ¿qué cosa? el pacto colectivo ok entonces la única vía para negociar un pacto colectivo es la vía directa se realiza un proyecto del pacto colectivo que es lo que me dice el artículo 51 y aquí solo tengo dos caminos opción uno que haya un acuerdo entre las partes oh mucho gusto qué bueno ¿quién era el dueño de la empresa? ya no me acuerdo ¿quién era el compañero? era Paco Fernando Francisco bueno bueno Francisco Fernando entonces dice perfecto con todo gusto llegamos a un acuerdo y Pamela obviamente pues está de acuerdo con el dueño de la empresa que es Francisco inmediatamente ellos dicen perfecto inmediatamente ¿qué es lo que hacemos? ¿qué hacemos? se extiende el pacto colectivo en tres ejemplares de los cuales uno se envía ¿a dónde? al Ministerio de Trabajo una parte se queda la parte patronal y otra parte se queda la parte trabajadora obviamente siguiendo los pasos de que si llegamos a un acuerdo ¿qué pasa? si Francisco nos dio la espalda ¿qué pasa? pues vamos a un juzgado ¿pero qué pasa? ahí nosotros lo que venimos que no hay acuerdo entre las partes en ese caso obviamente si en 30 días identificada la otra parte no hay acuerdo entre amas se produce ¿qué cosa? conciliación conciliación y eso es lo que vamos a ir a hacer posteriormente pero obviamente si no hay un acuerdo si Francisco nos dio la espalda obviamente nos ignoró pasaron los 30 días me voy a una conciliación ¿sí? eso significa ir al tribunal ¿verdad licenciada? ir al tribunal y el jueves es el que preside la conciliación exacto y aquí vamos paso a paso miren pero realmente por eso les dije que era importante que tuviéramos una porque aquí hay mucha teoría o sea aquí vamos a diferenciar cómo se lleva una vía directa cómo se lleva un arreglo directo cómo se tramita qué lleva una conciliación qué lleva un arbitraje qué lleva entonces realmente aquí sí me interesa que realmente manejemos plazos necesito que trabajemos cinco puntos de zona no quiero que nadie le vaya mal de verdad pero saben cómo lo miro yo cuando yo tengo 43 años cumplo este año resulta que cuando yo tenía 15 años yo le decía a mi mamá mami dame permiso salir con mis amigos mamá decía no yo decía y mi mamá qué mala por qué no me deja salir si yo no nada más ahí voy no porque ella miraba más allá podía haber un accidente me podía pasar algo qué sé yo X o Y entonces así estamos acá en clase ¿por qué yo los presiono a que estudien? ¿será que es por beneficio mío? ¿o por qué los estoy preparando? porque ustedes en un año tres meses ya van a enfrentar su primer examen técnico profesional dejen ganar este curso este curso lo puede ganar sin ningún problema pero el mayor reto que usted se va a enfrentar es ganar su examen técnico profesional el manejar su ley el manejar por eso es que está aquí estudiando porque usted ya puede destacar provecho en la única rama del derecho que finaliza en este curso usted ya puede venir y obviamente como dice en la ley obviamente ganando los cursos de derecho del trabajo con la asesoría del profesional y que no exceda de 10 salarios mínimos usted puede ya empezar a llevar sus casos ¿verdad? entonces no ¿por qué no voy a compartir las diapositivas? ¿por qué? hay una simple razón ¿cuántos alumnos somos en esta clase? 200 y algo ¿cuántos sabemos conectados? 111 es el 50% de la clase cuando usted chenquea y le va mal no es porque me imagino que no estuvo presente entonces al menos yo salgo mi responsabilidad yo sé que ustedes 111 por ustedes 111 es que estoy dando esos 5 puntos de zona porque no quiero que les vaya mal porque las demás personas un día antes del examen están pidiendo las presentaciones entonces si no está aquí lo siento ¿verdad? perdón pero por al menos por ustedes aunque a mí me lleve en serio miren en serio me lleve más tiempo el estar jalando una tarea de aquí otra tarea de aquí llenar un cuadro porque primero ingreso a los exámenes después jalo el listado de las hojas de trabajo ingreso el de 2 puntos después jalo el listado de los 3 puntos ingreso 1 por 1 se me triplica el trabajo entonces por ustedes 111 es que los quiero apoyar esa es la razón por la cual yo no doy las presentaciones espero ustedes lo sepan comprender no es por maldad simple sencillamente es que si usted está aquí es que quiere aprender y usted no va a aprender para ganar un curso usted va a aprender para la vida porque finalizando usted puede empezar a trabajar eso es lo bonito de esta rama entonces pero es un gran compromiso entonces mi intención es apoyar vamos a dejar hasta acá porque si necesito profundizar pero más o menos le di el esquema pero si tenemos que profundizar más en relación a esto entonces no sé si quieren saber las notas de los exámenes de los exámenes Gracias.